Se cumple el 15 aniversario de la banda de cornetas y tambores Padre Nuestro y están con nosotros dos miembros de la banda. Están con nosotros Julio Martín, muy buenas noches. Buenas noches. Y Rocío Morales, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches. 15 años ya, Julio, se dice pronto, con mucha historia y ahora embarcados en numerosas celebraciones, en numerosos actos. Cuéntanos. Pues sí, la verdad que uno echa la vista atrás y... En el momento que iniciamos esto, ¿quién nos iba a decir que íbamos a llegar tan lejos? 15 años a lo mejor no parecen muchos, pero para nosotros que fuimos una banda que empezamos con instrumentos prestados, como quien dice. Claro. Echar la vista atrás ahora después de 15 años y ver todo lo que hemos hecho en este camino, pues la verdad que es para sentirse orgulloso. Y 15 años, Rocío, también llevando el nombre de Palencia por toda España. Pues sí, 15 años llevando el nombre de Palencia por toda España. Gracias a Dios. Hemos ido, sobre todo la comunidad andaluza, es la que más visitamos, pero bueno, hemos estado por Bilbao, Zaragoza, Huelva, Madrid, la comunidad de Madrid, alguna zona de Castilla y La Mancha también, pero bueno, sobre todo Huelva, la línea, Écija, en Sevilla, Almería, los primeros años. Aunque me imagino que lo que más ilusión tiene que hacer es desfilar en Palencia, en la tierra. Hombre, uno siempre que toca en su tierra es como cuando mejor se siente. No es una cosa que nos hayan puesto fácil, porque siempre nos ha costado mucho poder hacernos un hueco en la Semana Santa de aquí. De hecho, después de 15 años todavía es bastante difícil. ¿Es complicado que salgan en Semana Santa? Sí, nosotros tenemos la fortuna de ser hermanos sonoríficos de la cofradía de Jesús Crucificado de Nuestra Madre Dolorosa y siempre salimos el lunes santo. Llevamos 13 años, ya o 14, haciendo esto con ellos. Ellos nos salieron a la puerta de su cofradía y gracias a ellos podemos salir aquí en Palencia y este año lo vamos a volver a hacer. Pero siempre a lo mejor es buscar otro día o tal, pues siempre hay que andar pidiendo permisos y siempre son trabas. Entonces, nos conocen mucho fuera y luego cuando tocas aquí en Palencia la gente te ve como estos chicos quién son. ¿Como extraños? Sí, exacto. ¿Os sentís más reconocidos fuera que dentro? Sí, 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 pero totalmente. O sea, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Nosotros es que nos sentimos así. Se nos quiere mucho más fuera que dentro de Palencia. Es una pena, ¿eh? Pues la verdad que sí, que es una pena. Porque la gente dice que sois muy buenos. Bueno. Eso dicen, Julio. Nos gusta ser humildes. No es que, hombre, hay muchas bandas por ahí y no alcanzamos el nivel ni de lejos de un montón de bandas que hay. Pero siempre que hemos tocado la gente ha quedado contenta. Nos van a llamar para lo siguiente. De hecho es que ya tenemos toda la Semana Santa de 2016 contratada. Ya está cerrada. Tenemos procesiones concertadas para el 2017 ya incluso en algunas hermandades. Que nos dicen, venís este año y ya apalabramos el año siguiente. Entonces, claro, eso te da una satisfacción muy grande. Que la gente, siendo una banda pequeña, porque no somos mucha gente. Y con los pocos medios que tenemos, que la gente quede contenta y ver que gustamos, pues sí. Es una satisfacción. Pues sí, la verdad. Y con motivo de este 15 aniversario, háblanos un poquito de los actos que habéis programado. Pues bueno, el 15 aniversario, los actos comenzaron a finales de noviembre del año 2015. Lo hicimos, quisimos empezarles en la iglesia de San Francisco, haciendo una misa no al uso. Acompañados sobre todo de la cofradía y los cofrades de la cofradía de nuestro Padre Jesús Crucificado. Arrancamos así, haciendo algo pequeñito, pero para nosotros. Continuamos este año, 2016 que empezamos, en enero, el 23 de enero, dimos un concierto en el Auditorio Jesús Meneses de Villa Muriel de Cerrato, a la cual invitamos una banda de Campo de Cristana, de Santísimo Cristo de la Elevación de Campo de Cristana, que curiosamente ellos celebran este año también su 25 aniversario. Un acto, la verdad, que muy bonito y que pocas veces se pueden traer bandas de fuera, con una cierta calidad aquí, a nuestra tierra. Hemos querido continuar con el plato fuerte para nosotros, porque realmente van a coincidir en fechas, porque nosotros nos fundamos un 3 de marzo, bueno, nos fundamos, nos dimos a conocer un 3 de marzo del 2001, en el auditorio de Caja Duero, y bueno, por proximidades en fechas, este día 5, lo vamos a poder celebrar en el Auditorio del Conservatorio de Música de Palencia. O sea, que este sábado es el plato fuerte. Pero totalmente, sí, sí. Además, no queremos adelantar grandes cosas, porque queremos que sea un poco de sorpresa. Va a haber ciertas colaboraciones que no suelen ser al uso en los conciertos que nosotros estamos acostumbrados a dar y a participar. Entonces, sí que invitamos a que la gente vaya a verlo, y sobre todo, que tiene un motivo, aparte de celebrar nuestro 15 aniversario, lo hemos querido compartir con una asociación, que es Acremit. Ajá, sí, y lo están pasando mal, además. Lo están pasando muy mal, y creemos que nosotros como banda, a la cual también nos vemos muy limitados con recursos muchas veces, pues tenemos como la necesidad de ayudarles a ellos, entonces lo vamos a hacer como un concierto benéfico. Ajá. Entonces, toda la entrada recaudada va a ser para la asociación de Acremit. ¿A qué hora empieza ese concierto, Julio? A las 7 y media. 7 y media de la tarde, este sábado, en el Auditorio del Conservatorio de Música. Así es. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Pues las entradas las pueden comprar directamente a través de la banda en el local nuestro de Insayo. ¿Dónde tenéis el local? Para la gente que no lo sepa. Calle Francia número 42. En el bar Bugatti y en las instalaciones de Acremit también, en la calle Francisco Villi, me parece que está Acremit. Y perdona, que creo que también la Peña Lordago también tiene entradas. También tiene entradas. Concierto benéfico con muchas sorpresas. Benéfico totalmente. Sí, sí, va a haber muchas colaboraciones. La verdad es que cuando dijimos que iba a ser para Acremit, mucha gente se ha ofrecido. Entonces, bueno, yo creo que va a estar bastante bonito. Ajá. Este es el plato fuerte, pero no terminan los actos. No queremos que terminen, porque realmente, o sea, es todo un año de celebraciones. Al igual que empezamos en noviembre, acabaremos el noviembre de este año, del 2016. Tenemos, con cuando pase la Semana Santa, pues estos meses para seguir mirando con qué sorprender y cerrar nuestro quince aniversario. Ajá. Comentaba Julio que la Semana Santa ya está cerrada. ¿Algunos sitios dónde vais a ir? Cuéntanos. Pues mira, vamos a tocar el domingo de Ramos vamos a ir a Zaragoza. El lunes santo vamos a tocar en Palencia. El martes nos vamos a tomar como jornada de descanso, porque luego llega lo fuerte. Nos vamos a ir el miércoles a Alcalá de Henares, que es un sitio nuevo para nosotros. El jueves vamos a cruzar el charco, nos vamos a ir a Ceuta a tocar. Y el viernes vamos a tocar en la provincia de Cádiz, en un pueblo que se llama Alcalá del Valle. Eso es lo que tenemos de momento cerrado. Que no paráis. Es que la Semana Santa es dura para vosotros. Sí, la verdad que los kilómetros son muchos. Sí, pero es todo un año ensayando precisamente para esto. Es nuestra ilusión el poder salir cuantos más días de Semana Santa, mejor. Además, ¿hacéis un esfuerzo importante para ensayar durante el año? Pues la verdad que sí también. O sea, prácticamente, no te digo los 12 meses del año, pero quitando un mes y medio, como mucho dos meses de verano, y las fiestas, como son Navidades, por ejemplo, que son tiempos para darte los vacacionales a la gente y para que también tengan su tiempo de estar relajados, y no siempre banda, 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 banda. Estamos todos los días prácticamente ensayando. O sea, la semana tiene siete días y la medida es de cuatro o cinco ensayos semanales. Cuando, a medida que se acerca la cuaresma, se incrementan y llegan a seis. Si de eso incluyes que te llegan los fines de semana con tus certámenes, conciertos, tus salidas... Vivís por y para. La verdad que se hace muy intenso, sobre todo, la cuaresma. O sea, estos últimos cuarenta días antes de Semana Santa es no parar. Bueno, que a ti hay que gustar mucho, Julio. Hombre, la verdad que es sacrificado. Y sobre todo a la hora de compaginar trabajos, cuando ya te vas haciendo mayor, vida familiar, hay gente que ya tiene hijos, entonces es muy complicado. Es difícil. Entonces hay gente que le gusta mucho y es un sacrificio muy grande. Pues estáis abiertos a que más componentes formen parte de vuestra banda. Sí, siempre que llega alguien, además no hace falta saber música, no hace falta saber nada, se le da todo, se le da un instrumento, se le da un uniforme y se le enseña todo. Entonces, siempre viene gente joven, que venga gente joven, pues siempre es muy satisfactorio y siempre es un hobby en esta zona muy desconocido y la gente que se va animando, pues se engancha y bueno, mira, pues en el caso nuestro ya llevamos 15 años. 15 años. 15 años. Pues que os vaya muy bien. Lo más importante, que se llene el auditorio del conservatorio este sábado, 7 y media de la tarde, concierto benéfico, así que tienen que acudir, es un plan genial para el fin de semana. Pues sí, la verdad. Ahora que ya estamos en fechas de cuaresma, pues empezar a meterte en Semana Santa y tal, pues siempre... Y sobre todo, díganlo por nosotros, o sea, por ayudar a Cremiz. Que es que de verdad que lo necesitan. Es verdad que lo están pasando muy mal. Julio Rocío, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros, gracias.